Bueno, Ramón, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Claudio, nuevamente. Volvemos con lo prometido. Jan Romagnoli, especialista en medicina del deporte, miembro del equipo de rescate, está con nosotros precisamente para contarnos de lo que han sido estas mediciones. Luego le vamos a mostrar en detalle el aparato. Aquí está uno de los computadores. Vamos a dejar eso para el final. Primero saber qué pasó con estas mediciones, cuál es el trabajo que se está haciendo y este esfuerzo que se le está haciendo en el fondo del yacimiento, Jan. Efectivamente, estamos en este momento guardando la información en las unidades en modo de registro y están terminando las mediciones todos ellos, posterior a lo cual van a mandar los equipos de grabación para arriba y los vamos a descargar la información, falta todavía información de parte de ellos, para hacer el análisis de cómo están respondiendo al entrenamiento. Estos son cinturones biomédicos muy similares a los que utilizan, por ejemplo, los astronautas de la NASA para su entrenamiento, ¿no es verdad? De hecho, esta empresa es proveedora de NASA para el laboratorio de comportamiento humano. ¿Y qué importancia tiene registrar, por ejemplo, comportamiento cardíaco pensando en el ascenso de los mineros? Claro, porque queremos descartar básicamente que no haya alguna patología subyacente del corazón, como por ejemplo algún fenómeno de arritmia o de frecuencia alterada del corazón que pudiera gatillarse durante el estrés del ascenso. También queremos ver que no haya problemas de respiración, queremos ver cuál es el grado de tolerancia de ellos al estrés físico que va a representar el ascenso. Por lo tanto, los queremos probar, digamos, contra todo evento previo al ascenso para estar con unos márgenes de seguridad lo más grandes posibles y que sean aceptables dentro de los parámetros que queremos medir. Claro, porque la ansiedad y el estrés de subir, ¿no es verdad? De mantenerse en ese viaje de unos 20 minutos, ¿puede ser muy similar al gasto energético, el esfuerzo físico o cardíaco que significa una actividad de alto impacto, de mucho esfuerzo? Mira, puede ser similar en ciertos aspectos, pero lo que queremos ver básicamente es que la respuesta cardíaca esté ok. Queremos ver que la respuesta ante niveles elevados de lactato, que van a ser los que se van a producir durante, ¿cómo se llama?, el ascenso por la postura fija de la musculatura de ellos, no vaya a producir ningún problema. Queremos también entrenarlos en ciertas técnicas de, ¿cómo se llama?, de bombeo de la sangre, desde los pies hacia arriba para que el riego cerebral esté asegurado y no hayan fenómenos como desmayos o alguna otra eventualidad que pudiera anublar, por ejemplo, la capacidad de juicio de ellos durante la salida en caso de que tuvieran que recibir alguna orden desde la superficie. Casi al cerrar este despacho les quiero contar que Jan, muy gentilmente, me ha puesto el mismo medidor biomédico que lo tengo yo instalado aquí en mi tórax. Ahí lo pueden ver ustedes, este medidor, y me está reflejando mis latidos cardíacos y distintos parámetros biomédicos aquí en el computador. Básicamente parece que estamos bien, ¿no? Sí, está bastante bien. Estás con la frecuencia cardíaca un poquito alta, probablemente por el frío. Antes estabas a 74, ahora subí un poquitito, pero tu electrocardiograma, que es esta línea de acá, se ve bien. La respiración es más o menos 22,5 por minuto. Si ahora tú respiras hondo, tú vas a ver que esta señal va a subir y se va a elevar. Entonces esto nos indica básicamente cuál es el volumen que están teniendo estos pulmones minuto a minuto. La temperatura puede sonar un poco baja, 30,2, pero es porque la temperatura de la zona del esternón. A esto hay que sumarle 7 grados centígrados, o sea que estarías más o menos a 36, 9, 37 grados de temperatura por el abrigo y todo. Y básicamente esto es tu índice de actividad, que el 0,01 o el 0 significa que te estás moviendo poco. Por lo tanto, esto eventualmente nos podría dar una idea más o menos cuál es tu consumo de oxígeno, de tu musculatura en caso de un moverte. Pero como estamos quietos, evidentemente indica que no hay actividad. Y estás en una inclinación que nos muestra también la del terreno de 26 grados. Un escáner total. Muchas gracias a ti por mostrarnos también gráficamente este equipo. Y esto es entonces lo que se está utilizando para ver y preparar y saber todos los parámetros biomédicos de los mineros, de cada uno de ellos sometidos a este test que mismo que me está realizando en este instante. Claro, ellos con un ejercicio físico planificado para ver cómo responden eventualmente en una similitud a lo que podrían ser las condiciones que por estrés tengan que soportar ellos en el momento del ascenso. Con eso terminamos este despacho de esta noche, Claudio, tratando de ser lo más gráfico posible de todos los elementos que se están utilizando, también la tecnología médica, al servicio del éxito de este rescate. Sí, por supuesto. Así queda mucho más claro, Ramón. Muchas gracias nuevamente. Que estén muy bien. Buenas noches.